Quisiera andar Por las nubes Para bajarte al lucero Para ver Si así comprendes Dueña de mi alma Cuanto te quiero Quisiera ser pajarillo Para volar más derecho Y juntar Polvos de azales Y hacer mi nido En tu pecho Quisiera estar en tu pecho Y saber Por qué suspiras Saber lo Que estás pensando Dueña de mi alma Cuando me miras Quisiera estar a tu lado Para estarte Acariciando Estrecharte Entre mis brazos Toda la vida Seguirte amando Sería imposible Olvidarte Si te adoro Vida mía Las caricias Que me hiciste Son mi consuelo Son mi alegría Las caricias Toda la vida Toda la vida Estrecharte ¡Gracias!